... ... ... ... ... ... Iñaki, ... ... ... ... ... ... ... ... En todo caso va a haber un cambio, no va a haber mayoría absoluta y a partir de ahí lo que hemos visto durante la campaña es también las diversas opciones de fórmulas de gobierno que existen y ya no voy a entrar en más especulaciones. Estamos en un tiempo de cambio y espero que el tiempo próximo también derivado de la representación en el Congreso y en el Senado resulte también de beneficio para buscar.